hola muchachos buenas noches no sé si decir buenas noticias o dar ala conceptualmente porque bueno hay dos cosas antes de hacer el vídeo el coordinador de la macro zona sur dice que los militares si son atacados van a responder me están llegando muchos mensajes respecto a eso y también en las redes sociales se estaría dando una imagen que se lo voy a dejar en la pantalla de vehículos moa moviéndose a esa zona ya pero bueno vamos a ver que espero que no pase nada grave le quiero dar a conocer para que los argentinos no estén asustados se ha movilizado dentro un contexto de ejercicio en la zona sur específicamente en magallanes son los famosos f 16 ml en esa zona que usted también en la pantalla y que van a operar en un ejercicio por varios días así que para que tengan en cuenta y no se asusten los argentinos que estaban preocupados y hoy a las 16 30 llegan 7 26 a puntarenas ya están dentro del contexto de ejercicio ya eso para que tengan en cuenta de información de su público incluso la puedan encontrar ustedes sin ningún problema los f 16 que llegaron a esa zona están dentro de un programa de ejercicios que está para todas las semanas así que para que sepan eso son imágenes exclusivos que me enviaron de esa zona y llegarían durante el día de mañana los f 5 también de esa zona que estaban en antofagasta recordar que había un ejercicio en el en el norte un par de semanas atrás se acuerdan los famosos estruendo bueno también estaban los f 5 de esa zona según el itinerario para mañana de los vuelos de los f 16 11 30 operan 2 o 12 30 operan 2 a las 15 30 operan 6 ya hay que reconocer que este ejercicio estaba programado por meses así que los argentinos no se asusten no se asusten señores es un ejercicio que estaba programado incluso está dentro de la cronografía de cronografía dentro de los planificaciones anual de la fuerza aérea así que no se asusten esto es normal pero me llama me gusta esto yo soy bien sincero no me gusta con las cosas a medias tintas soy bien sincero me gusta esto y lo encuentro muy interesante porque en esas zonas un poquito los de f 5 son muy poquito recordemos que se han dado algunos de baja se han vendido alguno algunos de ellos incluso se al museo como el museo aeronáutico en santiago es precioso recomendable es bueno es bueno de cierta forma para que dejen de hablar tonteros argentinos de repente al otro lado hay que estarán ejerciendo ejercicio militar chile puede hacer lo ejercicio militar que quieran señores los que quieran donde quieran y cuando se le antoje pero esto estaba programado como su ejercicio anual así que ahí están los famosos ml en esa zona e interesante por la simple razón de que la movilidad que tienen estos casas de un lado a otro sin ningún problema de trasladarse recordemos que los efe 16 hay ciertas variantes por ejemplo el lock and martin la empresa dice que los bloc 70 tiene un alcance hasta 4.500 kilómetros sin tener por ejemplo abastecimiento son solamente con los tanques auxiliares aquí también se puede usar esto normalmente estas casas funcionan con tanques auxiliares y además se le incorporan en la imagen se ven claramente los tanques auxiliares pero también se usan los aviones de abastecimiento en el aire pueden ser por ejemplo los tratotanker normalmente se usa eso también no hemos visto los 630 hércules en los f5 bueno eso para que sepan ustedes esta es la presencia de nuestro país magallanes chico está tomando un rol que usted no se imagina en el rol que está jugando gracias amigo mío de punta arena que nos envía la información que corresponde muchas gracias a nuestro periodista de allá